¡Bulleros! 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 ¡Gracias a Dios! Pasamos a la universidad Pasamos a la universidad Llevo 3 años intentando entrar a esa hijueputa 3 años intentando entrar a esa hijueputa Por fin pasé En estos momentos vamos a ver si entré o no a la universidad Vamos a ver, yo sé que... Sí, estoy un poquis enfermo Así que me suyo, huevón Como pueden ver, ya tengo el bolso listo y todo Porque es que yo sé que vamos a pasar ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? ¡Au! ¡Au! Pero esto donde fue... ¿Pasamos o no? Yo creo que pasé Yo creo que pasé ¿Pasamos o no? ¡Pasamos! ¡Pasamos, gonorrea! ¡Pasamos! A ver, confirmamos ¡Pasamos, hijueputa! ¡Vamos, gonorrea! Yo sabía que yo iba a pasar ¡Bien! Ahora sí, chicas Prepárense porque para la U Va este pechito Este crespito lindo ¡Ay, gonorrea! Es que Chimamano, no hay que desistir Papi, ay, ustedes No se van a imaginar La cantidad de niños que voy a conocer Es que yo creo que Yo solo quiero entrar ya por eso Ese chimberio que hay en el poli ¡Ay, bendito sea el señor! ¡Ay, parque! La idea La idea también, papi Es cierto que el poli tiene equipo de fútbol Sí, no, pero se me la va pa' cara Papi, voy a retomar el fútbol también Uy, Valeria, vea Todos mis... Todos... A todas las personas que yo he considerado amigos en mi vida Me felicitaron por pasar a la universidad ¡Menos quién! ¡Claro! ¡Claro, Valeria Banegas! Mi hermano, pero enhorabuena porque por fin pasaste No puede ir a chimbear ya Y ya a la... ¿Qué, qué, qué? ¡Apréndale a escribir, pues! Mi hermano, pero enhorabuena porque Por fin pasaste No puede ir a chimbear y ya La vez dice... Ah, pues marica, obvio no Obvio no, es que yo voy a estudiar Pero si de pronto se atraviesan un par de travesuras Pues bienvenida sea ¿Sabe qué? Todo el mundo Marica, eso es lo que usted siempre ha querido Felicitaciones, chiva Me felicitaron más que cuando cumplí años el año pasado Esto sí fue increíble a lo bien Pero de verdad, todo lo que estaba pasando con mi vida Bienvenido sea Al menos la semana Esta semana, con la raza que estoy todo enfermo, güey Ey, ¿cuál es? Vean, la próxima persona Que me vuelva a decir Johnny con la raza Se ha bañado permanente No importa quedar con Un viewer No importa un culo La próxima persona Que me diga Johnny Se va a la mierda Oye, Johnny Güeputa Deben de decirme Johnny, güey Eso suena muy gay Tranquil, Johnny Te comprendo Oye, Johnny Bayón Del mozo Esto sí, güey Puntazo El próximo La próxima persona Que el día de hoy Bueno, y para toda la vida Diga Johnny Ok Estamos claros O sea, escuchen atentamente La próxima persona Que diga aquí Johnny Va a ser una sorpresa lo que le va a pasar Listo Listo Dice el señor A mí me gustaba mucho pasar por su lado en el colegio, Johnny ¡Puta! ¡Pues puta ya, güeyón! ¿Cómo fue que ustedes se enteraron de eso? Es que yo ni sé en dónde vamos a ver el coge pues Johnny, si me avaneas puedo reembolsar todo lo que te he donado Yo ni sé de lo que están hablando ¡Ey, marica, ya! No, papi, podemos... ¡Quieto! 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 ¡Ay! ¡Quieto! ¡Quieto ahí! ¡Ah! ¡Qué dolor de mandíbula, güeyón! ¡Resulta que...! ¡Ay, amor! ¡Mirá! Lo que pasa es que yo quiero que vos me cantes No sé cómo podés solucionar eso Pero la verdad que es que como vos cantas así todo hermoso Con esa voz toda melancólica Yo la verdad quiero que vos me cantes ¡Ay, dale pues! Sí, plug, carao, que esto dice así, papi, ¿qué somos? ¡Vámona! 320 320 ¡Vámona! El flow que los educa El flow que los educa ¡Vámona! Es que el cabezón para no besar y este marido me empezó a besar La música ya tengo para el diario Matando la liga en estudios y en los escenarios No confío en ninguna Es normal que todas fallen Por eso no doy rosas, chocolate, ni detalles Si no conoces los códigos, mejor que se callen Estamos sonando en Medallos, Tabogo y el Valle A Cali llego y dicen que cuál es esa Yo hoy lo más fresa, no me toque, qué pereza Pirlo, dile, qué color está en la pieza Aunque crecimos en el barrio, somos de la realeza Son mujeres empacando el color, las tengo en tanga Si fuera Moreno, sería el rey de Wakanda Así me vea, tranquilo, tengo mi ganga Y más poderes que Cosmo y Wanda Y mucho chavo loco y mucho cero Mucho culo que me siento en el putero Entrar en movimiento es lo que quiero No descacho un verso como él Como que me animé, ¿o qué? ¿Cuál es esa, bro? Johnny Cantante ¡Eh! ¡Que chaupe es con el hipoputa, Johnny, weón! No me hagan gritar Ay, amor, mira Lo que pasa es que yo quiero que vos me cante No sé cómo podemos solucionar eso Pero la verdad es que como vos cantas así todo hermoso Con esa voz toda melancólica Yo la verdad es que yo me cante Oye, jugó el partido nacional versus olímpica en el atanasio Olimpia Versus olímpica en el atanasio Sí, sí, sí fui, sí fui Yo lo vi ¡Wow! ¡Qué chiva, qué chiva! Ya hay mucha gente la que me dice que me viene al estadio Entonces yo me pregunto ¿Por qué no me invitan a Chococono, a de todito? A un chuzo Dice, esto dice así Para todos mis chacales Para todas mis babies Ah, ah Dice Sí Este soy yo Dice Ah, dice ¿Te gusta la cama? ¿Cómo te maltrato? ¿Quieres que te lo metas cada rato? ¿Qué? ¿Qué? Venga, venga ¿Cómo así que crees una improvisadita, papi? ¿Qué? Regalito, mi bro, que eso se le entiende Usted sabe cómo somos aquí ¿Nosotros qué somos? Somos unos leones Somos unos hueones Brian Myers Ahí va la improvisadita Improvisadita, pues A ver Tírate la boca Tírate la ahí Ya la tiro, mi bro Usted sabe cómo es ¿Qué somos? Leones, hueones Déjame cantarle Yo le canto esta canción a este parcerito, pues Dice Brian Myers Hoy de nuevo te voy a ver Si se vuelve Si llama piche al ser Ah, pero esa, esa Hoy de nuevo te voy a ver Si llama piche al ser Estamos fumando marihuana Hoy será mi esclava en el cuarto de un motel Hoy de nuevo te voy a ver Estoy bien bellaco Quédate en patio y modelame Estas con lo que ella enrola Desemoña el saco Me quito el patalón Por el bolseo Lo saco Tengo un par de retros Me viento bien caco Te gustan las camas Como te maltrato Quieres que te lo metas A cada rato Nosotros a lo jugamos Al rato En el gato Yo bajo sin perro Yo soy el bombero Que te apaga el juego En tu desespero Me gusta Lamberto Los dos agujeros Me gusta tu cara Cuando entra entero La mejor que me lo ha hecho Si te soy Si lo he echas la cachispa En el cenicero La máquina que vibra No es la del balbero Déjame descansar Ya terminamos el primero Me dice que la lleva La nota máxima Que la hipnotice Que nada más Con tocarla Yo tengo el poder De lograr que la piel Se me erice Que cuando me llave Dice No voy a decir Como la chimba Yo aquí sin garganta Ustedes me ponen en estas Ok Estoy yo así No, yo hice Cuidarme la garganta Que estoy un poquís enfermo Y estas ganas Me ponen aquí En estas Ah Si, si Que tribuna voy Yo soy el boy Camila Entraste en el momento Perfecto Dice Dice Yeah, yeah, yeah Ya tu sabes Que yo soy infernal A que tribuna voy Yo voy a oriental Ya tu sabes Mis brochos Y el más acá Que con orrea Como empezó Pero aquí empiezo A fluir Un saludo A los que están Aquí en Twitch Un saludo A la gente De TikTok Ya tu sabes Que yo soy el niño El boy Y mira como Esto aquí En la base Improvisando Papi Yo si tengo Clásico de puta Me dicen El Ronaldinho Porque yo aquí Soy el puto lindo Y esto es así Me dicen El de Brasil Porque tengo Tanto talento Que tu jeba Quiere montarme aquí Y no hay lamentos Acá mi parcero Mira como Entro aquí En la pista Y aquí En el video Tu sabes que Nadie lo hace como yo En la cama En el fútbol Y aquí En el boy Es que es mi pequeño Ronaldinho Pero le metí Papi Es cuando yo Cierro los ojos Y empiezo a sentir Ay A sentir la música Y a dejarme llevar Por el beat Y por el Por el freestyle Y por todo eso Y empiezo a respirar Papi Mi conexión Hace una Ve Mis neuronas Hacen una Concepción Neuronal Increíble Que por eso Hago estos Freestyle Increíbles Eh Háblalo Wil Wil Wilton Ortiz Ese si no Se si no se quien es Háblalo A ver Quien es Wilton Wil Wil Wilton Ortiz Esto no puede Seguir pasándolo Bien Como me van a Comparar con este Parcero Hermano Esto si es una Falta de respeto A lo bien Esto si es una Falta de respeto A lo bien No 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 Ahí si Ahí si Es que mañana Mañana Me van a tomar Mañana me van a Ay no No Como me van a Me van a bailar En estos momentos Huevos No 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 La Al El 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 premise run There El Bueno, la buena, GN, GN, a ver, esto es mi papadito, ¿no? Adiós. Adiós.